Balón para otra novedad del club de Potipo Pedrera, Matías, jugador con experiencia en tercera división y ahí la tiene Vallejo, cuidado que hay peligro en esa pelota que ha interceptado este jugador número 10 cuidado que hay peligro, bien Matías, ahora lanzándose, que bien Matías, jugador con mucha solvencia defensiva y que se suma bien al ataque como podemos ver, ahí tiene la pelota Bambito Bambito que abre la pelota para Cañero, que bien sube el Capi, Cañero que la va a poner, la pone perfecta ¡Ay! ¡Qué mal ha rematado ahora Matías! Cuando quizás, no sé si tú... y esperemos que esto se traduzca en llegada y en goles, cuidado ahora, cuidado y pita, falta en contra, ha pitao fuera de juego, ¿no? No, ha pitao falta, ¿no? Esta zona defensiva, ahí está Bambito, Bambito, ahí hay donde mete balones, ahí hay donde hay que meter balones, ahí ahí hay donde hay que meter balones y goles, eso es Y más pronto balonciábamos, más pronto vio, meter balones ahí entre los centrales que estaba muy cómodos Y mira, ahí vino la jugada preciosa a base de toques, llegando y donde no teníamos nadie Mal Kisco, y ahí tiene la pelota Bambito, cuando empieza a caer la Mundial, vaya chaparrón que está cayendo, la tiene Kisco Kisco jugando sobre Bambito y la puede hacer Kisco, la puede hacer, qué clase tiene, qué categoría tiene Bambito, no me es harto de decirlo Y nos está poniendo en peligro Cuidado ahora, cuidado con los saques de banda, cuidado con los saques de banda, cuidado, cuidado Y qué oportunidad fallado ahora, este número 9, Soto El jugador La barrera que le va a pegar Muy bien, le pegó Bien Lebrón Bien Lebrón Ahí está Hisco, Hisco, cuidado Muy buena para Ismael Que le pegue a Ismael y fuera Buena jugada que pronto se reunió con ella Y qué rap Además Gaisco la pone Bambito, qué bien la pelota, el primer palo, qué peligro, qué peligro, qué peligro No pudieron, pero muy bien Sigue jugar sobre Ismael, Ismael que abre muy bien la pelota sobre Cañero, ahí la tiene Bambito Qué bien intentaba jugar Bambito, qué bien la ha hecho, va a llegar el segundo Va a llegar el segundo, le va a pegar Mena y la ha pegado al portero Y qué jugada más bonita, mire, mire al portero lo que ha hecho ahora, de chiste, vamos El que falta el contacto con ella, está muy solo, tiene que sentar rápido, eso es el centro La llegada de... Uy, madre mía, qué posibilidad Vallejo de Tacón El balón que se queda para Vallejo Uy, la Tacón de Feice y ahora No viene el gol, madre mía de mierda que nos van a poner malo del corazón Qué peligro la tiene Richu Cuidado que hay peligro, sale la defensa, la tiene este jugador Soto Qué mal le ha pegado, qué mal, qué mal, qué mal, uy, uy, solo Son cinco contra cuatro la tiene Isco, Isco que le va a pegar, le pega a Isco A punto de llegar el segundo Y es Ismael el que la va a poner, Ismael la pone Le pega muy bien, Pedro, uy, qué cerquita ha estado Pedro La saca con la pieza derecha, ahí está, peligrosísimo la jugada Y ahí va a venir el gol Qué paradón ha hecho el mal Rápido la pone sobre Isco, Isco que la va a poner, la pone la primera Ay, que siempre Cuidado que le pega, cuidado que le va a pegar Y qué paradón de Luis Lebrón Acaba de salvarlo Uy, cuidado porque ahora es el Vallejo el que va Cuidado con Vallejo, cuidado con Vallejo, cuidado con Vallejo Lástima, qué opción han tenido ahí Pues no ponerle atrás, no le va a pegar, cuidado porque Ahora, otra vez Perdón, no era Vallejo el de la jugada anterior